Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Atlas en contra de Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Atlas vencerá al Toluca. Comenta en la caja de los comentarios si crees que el Toluca vencerá al Atlas. Quédate hasta el final de este video, te diré como ve este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like. Y ahora si comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 4 con este gran partido. El último partido de esta jornada. El equipo de Atlas recibe en el Estadio Jalisco a Toluca. Partido que se jugará a las 7pm hora de tiempo del centro de México. Y bueno amigos, se enfrentan los dos sotaneros. El lugar número 17 en contra del lugar número 18. Atlas contra Toluca. Por un lado amigos, tenemos al equipo de Atlas. Equipo que viene de empatar a uno. La jornada pasada cuando se enfrentó al Atlético de San Luis. Y bueno, en esa ocasión Rafa Puente Jr. fue cesado. Y ahora, Diego Coca toma las riendas del banquillo rojo y negro. Y tratará de sacar los 3 primeros puntos cuando se enfrenten al equipo de Toluca. Para seguir sumando unidades en la tabla general y no estar tan sotaneros. Por su parte, el equipo de Toluca viene de perder la jornada pasada 2 a 1 frente al equipo de Mazatlán. Los Diablos se encuentran en el lugar número 17 de la tabla general con 4 unidades. Y vaya que les urge sumar de a 3 puntos. Y es por ello que ahora que visiten a Atlas en el Estadio Jalisco. Tratarán de sumar de a 3 unidades para no verse tan sotaneros tampoco. Y seguir escalando posiciones. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Toluca. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV. A partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.